bien vamos con otro programa más creo que es el sexto ya que nos va a valer para desinstalar aplicaciones y programas en windows 11 este programa también es gratuito es uno de mis favoritos así que vamos a esta página dejad el enlace en la descripción del vídeo y le dais ahí a descargar una vez que esté descargado clic derecho sobre el ejecutable abrir instalamos como siempre todo siguiente aceptamos no nos va a instalar cosas raras ni virus historias esperamos un momento se instala muy rápido es un programa muy liviano una vez ejecutado vamos a ir arriba a la izquierda donde dice desinstalación por lotes marcamos todos los programas que no queramos y luego hacemos clic en desinstalar los programas marcados podemos crear un punto de instalación automáticamente antes de proceder a la desinstalación así si tenemos algún problema podemos volver a un punto anterior cuando estemos listos le damos a desinstalar y comenzará la desinstalación masiva puede que tengamos que confirmar en alguna ventana la desinstalación de algún programa o el cierre del mismo para que se pueda proceder a la desinstalación esto ocurre con todos los programas de este tipo y comenzará a ir eliminando programas después buscar archivos sobrantes y nos ofrecerá borrar para ello tenemos el botón ahí en la parte inferior también tenemos que tener en cuenta que si lo que queremos es desinstalar las aplicaciones están en una apartada diferente ahí lo vemos aplicaciones de windows el proceder es el mismo si queremos hacerlo por lotes pues hacemos clic en desinstalación por lotes y vamos marcando las casillas de los programas que necesitamos quitar además también tenemos ahí los programas que realmente usamos que nos puede venir bien para encontrar esos programas o aplicaciones que pero así básicamente no sirve es Número no sirve no sirvé no sirve